Yo no soy un niño, soy tu bico chinchó Pero tengo todo lo que cuestionar el lito Que me pongan menos, soy donado rico El mal de joven me mando un malo, ¿quí tú? Yo no soy un niño, soy tu bico chinchó Pero tengo todo lo que cuestionar el lito Que me pongan menos, soy donado rico No, 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 no No, 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 no Yo no soy un niño, soy tu bico chinchó Pero tengo todo lo que contar el listo Yo no tengoendido, soy tu cochito Pero tengo todo lo que contar el listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!